El Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino y autoridades capitalinas presentaron el cartel de actividades a realizarse en lo que resta del año en la Plaza de Toros Jorge Aguilar El Ranchero. Luis Mariano Andalco, director del Instituto, detalló que serán siete los espectáculos taurinos, tres novilladas y cuatro corridas. Desde este 10 de mayo, los candidatos y candidatas a participar en las elecciones extraordinarias en Tlaxcala pueden ya registrarse. Aproximadamente se espera que sean 90 los aspirantes. El segundo debate entre los candidatos a la gubernatura del Estado de México se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Electoral de esta entidad federativa bajo la moderación de la internacionalista Rina Musali. En un lapso de 90 minutos, Josefina Vázquez Mota del PAN, Alfredo del Mazo de la coalición PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social, Teresa Castel como candidata independiente, Delfina Gómez de Morena, Juan Cepeda del PRD y Óscar González del PT expusieron sus propuestas. El fabricante automovilístico alemán Volkswagen, azotado por la crisis del diésel, anunció que va a invertir 9.000 millones de euros en los próximos cinco años en tecnologías de tracción alternativas, coches eléctricos y coches autómatas, y 10.000 millones de euros en motores de combustión modernos hasta 2020. En los deportes, con plantel completo, Coyotes de Tlaxcala encarará el partido de ida de la final del torneo de clausura 2017 ante Irapuato, quien estaba en duda después de salir lesionado en el encuentro del sábado pasado ante Reboceros fue el delantero Víctor Mañón Barrón, que tuvo un edema muscular. De acuerdo al parte médico, después del ultrasonido, se trabajó en drenar el hematoma para que esté listo y esta noche pueda ser contemplado en el once titular. Para Ahora Noticias, Giovanni Valdés Lima Agradecemos su compañía, lo invitamos a las 14 horas, la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!